Comentarle a los barranqueños que comenzamos el 2023 con buenas noticias. Con respecto al año 2022, hubo un recaudo significativo de 300 mil millones de pesos. Para el 2023 esperamos sobrepasar la suma de 362 mil millones de pesos, una rebaja en los intereses que van a tener los deudores morosos del impuesto predial. Vamos a tener un descuento por pronto pago en el impuesto predial del año 2023. Vamos a seguir teniendo un descuento del 40% a los extractos 1 y 2. Vamos a seguir con los descuentos de las madres comunitarias en cuanto al impuesto predial. En el sector hotelero seguiremos con ese beneficio hasta el año 2024. En cuanto a industria y comercio, la rebaja en la tarifa en hoteles, en bares y demás. Este año seguiremos rebajando los impuestos, aumentando el recaudo o los ingresos para mejorar la calidad de vida y aliviar el bolsillo de los barranqueños. Porque con el dinero de los impuestos realizamos obras para el beneficio, generamos prosperidad y la prosperidad genera felicidad a los barranqueños.